Cuéntanos cuáles son tus sensaciones y cuál es el mensaje que te gustaría transmitirle a la afición del Real Madrid. Gracias. Bueno, al final quizás sean otras preguntas las que resuelvan todo ese tipo de dudas, pero sí que es cierto que yo quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado muchas cosas. Y bueno, quizás también el aficionado. Nunca hemos tenido ningún encontronazo entre nosotros, ninguna duda. Yo soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato aquí. Por lo tanto, qué mejor manera de mirar al futuro, empezar construyendo y dejar cualquier pasado, cualquier mala temporada como la que hemos vivido, dejarlo un poco atrás para construir el futuro. Y el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí. Buenas tardes, capitán. Buenas. Tomás González Martín, de la ABC. Si tú fueras presidente del Real Madrid, ¿habías dejado irse gratis a un jugador de tan alto nivel competitivo como Sergio Ramos? No, por nada. Yo lo hubiera renovado de por vida. No, hombre, yo creo que al final el presidente y yo tenemos una relación, como bien ha dicho él, de padre a hijo. Y nos queremos muchísimo porque al final el roce hace el cariño y son muchos años lo que hemos pasado juntos. Por lo tanto, ese tipo de atribuciones y decisiones las toma él y yo creo que él siempre me ha mostrado un cariño especial en cualquier tipo de decisiones. Por lo tanto, yo creo que si algo ha hecho bien ha sido siempre cuidar a este tipo de jugadores. Muy bien, corta la especulación entonces de un posible pase, nada menos que al fútbol chino. No, se quedará en el Real Madrid.